En el capullo de Aleli, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí, tu bien no te ates a puñitos de Aleli. En el capullo de Aleli, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí, tu bien no te ates a puñitos de Aleli. No hay en el mundo para mí otro capullo de Aleli, aquel no es de mi corazón y aquel no es de mi pasión porque tú eres la mujer a quien le he dado mi querer y te juré lindo Aleli, fidelidad es amor y por eso yo te canto a ti en tu capullo de Aleli, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí, tu bien no te ates a puñitos de Aleli. ¡Ajuntás! ¡Ajuntás! Gracias. Que se quede infinito sin estrella, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el aroma de tu piel se queda igual, aunque pierda el arcoíris su belleza, y las flores su perfume su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor, porque me importas tú y tú, y tú y tú. Y solamente tú y tú y tú y tú y tú, me importas tú y tú y tú y nadie más que tú, ojos negros, piel canela que me llenan a desesperar, me importas tú y tú y tú y tú y tú y tú y tú, y solamente tú y solamente tú. Gracias. 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 Gracias.